La neta es que sí me mortifica, porque nunca pensé, o sea, realmente cuando me decían, no pensaba yo que realmente fuera a pasar. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que les va a tocar vivir a ellos? Si nos vamos a ir o no nos vamos a ir, la verdad es que no tengo idea. Leónas, el día de hoy voy a ir a hacerme, no se espanten si me ven con todo este greñero. Ah, por cierto, no las he saludado. Hola, hola a todas. Voy a ir a hacerme un cambio en este cabello, pero me lo corté, yo sé que hace mucho que no me miran, pero me lo corté y voy a ir a hacerme un planchado. Tengo años, o sea, les quiero decir que tengo años queriendo hacerme esto, pero no me lo había hecho porque me daba miedo, porque siempre me dicen, es que te va a pasar esto, es que te va a pasar lo otro, es que... Y ustedes saben, miles de cosas. Ay, la Lía, la Lía. ¿Quieres saludar, Lía? Ok. Ay, ¿dónde estás? Ay, les digo, por miles de cosas que me decían, pues no lo hacía, hasta que hoy ya me decidí. Batallo mucho, me gusta mucho mi cabello, pero ahorita traigo todavía una buena parte de cabello decolorado y no me gusta como se me mira. Una parte está china, ahorita lo traigo así seco, entonces por eso se mira así, pero si me echo mousse, se me enchina toda esta parte de aquí, pero de la mitad para abajo, como de aquí para abajo, todavía se me pone el cabello como, ¿cómo les puedo decir?, como jalado y no me gusta, no me gusta para nada. Así que, me lo voy a ir, me voy a ir a hacer el planchado y no me importa. Déjenme agarrar una botella de agua y ustedes me van a acompañar el día de hoy para que vean el proceso. Me das un besito porque ya me voy. La Lía. Ah, la Lía. Es que no sé cómo, no sé cómo es esto, pero ahí miren, ahí está un libro. No sé cómo es esto, plebes. Esta cosa, traemos cámara nueva, plebes. Bueno, voy a ir para allá porque ya voy tarde aparte, nos quedan cinco minutos y al rato les enseño. Pleonas, ya llegamos, ya estamos aquí y ya me checo el cabello, me va a hacer pues un alaciado totalmente, muy fregón, muy de todo. Y ya después me va a poner unos tratamientos en el cabello. Pleonas, ya terminamos. Este fue el resultado del planchado permanente. Se mira tan bonito el cabello, plebes, quiero que vean. Les voy a dejar en pantalla el usuario, si en alguna ocasión vienen aquí aguamuchilos y viven aquí en los alrededores, vengan con esta chica que miren, me lo dejo bien bonito y no nada más ofrece ese servicio. Les digo, les voy a dejar su Instagram para que vayan a seguirla y vean que tiene varios servicios muy perricinos, pero la sembra bien, bien bonito. Y se siente bien bonito el cabello, ¿eh? Se siente bien sedosito. Y ella dice que así me va a quedar el cabello, plebes, ¿ustedes pueden creer eso? ¿Cómo se me ve? Me gusta. Plebes, ya llegué aquí a la casa. No, es que tenemos un problema muy grande aquí en Guamucho, plebes. Pues resulta que hay una presa, déjeme, le bajo la tele. Resulta que hay una presa que es la que abastece todo el agua de aquí en la región de Lébora. Pues no ha llovido y la presa ya bajó mucho su nivel y no hay, espérame, no hay agua, plebes, no hay agua. Y de verdad que yo lo miraba como muy, muy lejos. Siempre me decían, no, Yoshi, ¿qué vamos a hacer? Que no hay agua y que no sé qué. Y yo, ah, pues va a llover, va a llover, porque pues de ahí es donde se abastece la presa. Y hace como tres días la Junta de Agua Potable pues puso hasta un comunicado que habían cerrado ya las bombas, que las habían apagado porque como el nivel del agua estaba muy bajito en la presa, si no las apagaban, si las dejaban así funcionando, ya se iban a descomponer. Ya no hay más agua. Ya no hay más agua, ¿verdad, mi amor? Porque te acabó. Pero mamá siempre te dice que cuides el agua, ¿verdad? Sí. Eso es lo que está pasando ahorita, plebes. Resulta que en la mañana yo me levanté y para bañarme porque necesitaba llevar el cabello, me lo tenía que lavar con un shampoo que me dio la muchacha. Y me metí a bañar y todo y aquí hay bomba en esta casa. Entonces la presión está bien fuerte siempre. Plebes, pues yo le abrí y salió bien poquita. Bueno, dije, a lo mejor algo está sucediendo, no sé, no me lo imaginé. Y chequé mi casa y chequé mi cuarto y nada. Díganme que apenas si me pude lavar, o sea, apenas si me pude quitar el jabón y el shampoo que me eché en el pelo. Si no, yo no sé qué hubiera hecho. Y ahorita ya no hay agua, plebes, no hay agua para bajarle, para que se vaya el pipí de los baños, no hay agua para lavar aquí los trastes, o sea, realmente, y no ha llovido, es lo peor. O sea, ahorita estamos en temporada de lluvia, ya estamos por entrar agosto, entonces supone que en julio empiezan las lluvias, no ha llovido casi nada. Entonces está esperando que llueva para que vuelva a llenarse la presa y pues que puedan volver a abastecernos de agua. Yo me acuerdo que miraba las noticias de allá de Monterrey cuando se quedaron sin agua y la neta que yo lo miraba muy, muy lejos, muy lejos. Yo decía, no, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pero pues es una realidad, pleonas, es una realidad que eso es lo que está sucediendo, nos estamos quedando sin agua y está canijo porque es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Imagínate si nosotros ya estamos batallando por eso, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que les va a tocar vivir a ellos? Eso está horrible. Y parece que nunca va a pasar porque yo antes no, me bañaba y pasaba un montón en el baño. Ay, no, el agua se nos está acabando. En fin, estamos viendo qué vamos a comer, plebes, porque no hemos comido nada y no quiero hacer comida aquí porque se me va a llenar de trastes y no sepa cuándo, o sea, esto del agua no tiene para cuándo. Y le digo, vamos a comprar algo, vamos a comprar, porque si me pongo yo a cocinar, va a ser peor. Se van a juntar los trastes ahí y va a ser peor. Y bueno, pues así me quedó el cabello, pleonas. Ese fue el resultado. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que a mí me gustó mucho, nada más que ahorita me siento así como que un poquito, como no incómoda, sino un poquito estresada, porque resulta que cuando tú te haces esto, no te lo tienes que pasar así por atrás de la oreja. Tienes que cuidarlo mucho por 24 horas de traerlo siempre así. No te lo puedes agarrar, no te puede caer el vapor, agua, que otra cosa, que no se te vaya a doblar. Yo no sé cómo lo voy a hacer en la noche, pero el caso es que por 24 horas lo tienes que cuidar, pues así bien, mucho, 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 mucho. Y yo no soy de traer el cabello así suelto porque me da mucho... No me gusta traerlo así, pues en la cara. Que por cierto, estamos estrenando cámara nueva, pleonas. Si ustedes ya lo pudieron ver en algún clip que ya les puse, estamos estrenando cámara nueva. Díganme qué tal se mira, díganme qué tal se escucha. No traigo micrófono ni nada, no la he cargado con micrófono, pero quiero que ustedes me comenten ahí abajito si se mira bien, si se mira mal, si se escucha bien, si no se escucha, o si la cambiamos por la otra cámara, la camarita esa de vlogs que utilizamos. Ustedes van a ser los jueces en este video. Por cierto, no se les olvide seguirme en mi página de Instagram, que por ahí sí ando todos los días bien, bien activo. Se las voy a dejar en la cajita de información también. Y por TikTok también les ando subiendo muchísimo, así que si no se quieren perder ningún chisme de la Yoshime, pues ya saben, tienen que ir a seguirme por allá también, plebes. Vamos a una... Cita a Cielas. Vamos a una misión. Vamos a ver lo que nos vamos a comer. Plebes, hoy es sábado, ya saben ustedes. La de Elsie trae mucho antojo de un pastel y me dijo... ¿Antojo menstrual? Sí, pues, porque trae... Ustedes saben cómo nos ponemos las mujeres. Así que me dijo, hey, vamos por un pastel. Le dije, no, porque el Oscar me va a regañar. Ándale, dijo. Entonces vamos muy escondidas nosotros aquí por un pastel. Y le está hablando a la Esmeralda, pero... ¿A la tarjeta? No, no dice nada. Es la poderosa con la que pagamos. Es la que nos mantiene todos los días. Necesitamos apurarnos porque se va a levantar la Anya y nos tenemos que ir a comer torta. ¿Qué, qué, qué? Le agarro el pelo. Sí, no hace nada. Yo sé que nos van a decir muchas cosas porque las niñas van a ser sencilla, pero... Ah, mire, ya. Sí, yo ya le puse el cinturón. Sí, le está poniendo el cinturón a la... Sí, sí. Nos estamos comiendo todo el menú del café, ni o plebes, aquí. Yo le dije... Sí, es cierto, no tengo marido. No, ella no está comiendo nada escondidas. Trae peperoni, linda. Muérdele recién. Se me figura el del Costco. Sí, abre esta cosa. ¿Que no le veo el peperonito? No es de piña, manzana. Plebes, vinimos aquí a un lugar que está en Halloween y vinimos por las... Estas tortas miden como tres metros de grande. Son unas tortotas. Entonces pedimos una torta y pedimos este, que es unos chiles rellenos. ¡Buenos días! Diles, hola, plebonas, buenos días. Hoy es sábado. Diles, buenos días, mami. Diles, buenos días. No, hoy no es sábado. Hoy es domingo, plebes. Hoy es domingo y acá anda la Lía. Diles, hola, mi amor. Ya es tarde. Son como las 10 de la mañana. Nos vamos... Cierra la puerta, mami, por favor. Nos vamos... No nos vamos despertando. Ya tenemos mucho rato despiertas. Pero... ¡Ay, canines! Se me cayó. Pero... ¡Ay, no! Estas niñas... La Lía de... ¡Mamá, ya levántate! ¡Mamá, ya esto! ¡Mamá, ya lo otro! Y yo... ¡Ay! ¡Déjenme el domingo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quiere que le haga desayuno? ¿Qué no sé qué? ¿Qué quién sabe qué tanto? Ya saben ustedes. Ya saben la cosa de las mamás. Así que... Voy a hacer desayuno ahorita. Seguimos sin agua. Ya Oscar fue a buscar agua ahorita, plebes. Porque no tenemos ni para el baño. O sea, con eso les digo todo. No tenemos agua ni para el baño. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad? Diles, hola, mami. Diles, hola, toros. Saluda a todas tus tías de YouTube. Hola, Liles. Hola, toros. Ay, las dejo, plebes. Porque voy a hacer comidita. Huevitos con sopitas, plebes. No sé cómo le digan ustedes allá donde viven. Pero pues es huevito con tortilla. Ando yo mortificada por lo del agua, no se crean. La neta, es que sí me mortifica. Porque nunca pensé. O sea, realmente cuando me decían, no pensaba yo que realmente fuera a pasar. No sé. Como que ahí hace poco lo vivimos como en Monterrey. Estaba pasando eso, plebes. Y yo decía, ay, no, qué feo. Pero nunca pensé que nos iba a pasar aquí. O sea, con la cuestión del agua. Y decían, es que la presa no tiene agua. Es que la presa no tiene agua. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, ay, no. No se le va a acabar el agua. No se le va a acabar el agua. O sea, imagínate tú. Así yo pensaba, pues. No se le va a acabar. No se le va a acabar. Lo miraba muy lejano. Y me volvían a decir. Justo hace como dos, tres días. Fui a que me hicieran un masaje. Y me dijo la chica. Yoshi, ya viste lo de la presa. No tiene agua. ¿Qué vamos a hacer sin agua? Y yo, ay, no te preocupes. Va a llover. O sea, porque realmente yo no estaba preocupada. Es por eso. Si le soy bien sincera. Yo no me mortificaba. Yo no creía. Y no, hombre. Pues nada. Que ya nos apagaron las. Ya apagaron la bomba. O sea, no está abasteciendo. No hay agua. No hay agua. En esta casa no hay agua desde el día de ayer. Y ya les digo, ahorita Oscar ya fue a buscar. Porque, pues, no hay agua. Deja tú para bañarnos. No hay agua para cuando hace uno del baño. Pipi, popo. Pues hasta acá, hijo. Ay, no. Qué feo, plebes. Supuestamente que las van a abrir hasta mañana las bombas. Hasta mañana este lunes. Ayer miramos que ya bajó un poco de agua el río. Quiere decir que, pues, ahí en la sierra ha estado lloviendo. Entonces ya bajó el agua un poquito. Pero de todas maneras no es suficiente, pues. Ay, no, plebes. Yo la neta estoy bien mortificada. Eh, 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 eh. Ay, qué llendas. Le buenas, esta es la situación, vean. O sea, tuvieron que ir por agua. Y Oscar tuvo que ir a comprar estos dos. Estos dos bules. Mi compadre les dio, le dio agua que él fue a traer de allá del lugar donde, del rancho. Pues de donde es él, allá sí hay agua. Porque hay norias, no sé. Entonces, ¿qué, mi amor? Ah, sí, tíralas a la basura porque ya no tienen. Entonces, esa es la situación, les digo. Compró dos bules. Le dio agua a mi compadre. Eh, este bule era de mi papi. Ese era el que llevaba él para lavar sus carros. Lo tenemos guardado, obviamente, pero hoy lo necesitamos. Entonces se lo pedimos prestado. Y en esta parte de acá, en el cuarto de mi papi, Oscar fue y llenó, pleonas, tres de esos, de esos de agua. O sea, es agua purificada, pues, ahí también. Por si acaso llegamos a necesitar. O sea, es que sí lo vamos a necesitar. Porque no tenemos. O sea, no hay agua, plebis. No hay agua ni para lavar. Este, no, mi amor, vente. Ni para lavar los... Ah, prende el foco, pues. Ni para lavar los bibis. Ya nomás le quedan dos bibis a la niña. Y no hay agua. Ay, no. Bueno, les quería contar el chismesillo. Ay, no, esta niña escucha la tele que... Altísimo. Le digo, bájale, bájale. Siempre estamos peleando con ella. Porque la escucha súper alto. Tenemos una cuestión aquí, plebis. Resulta que nosotros habíamos dicho que íbamos a ir a Guadalajara mañana. El lunes. Porque la niña, pues, nos estaba diciendo que si no íbamos a salir de vacaciones y todo eso. Y entonces nos dieron ganas de ir a Guadalajara. Creo que allá hay varias actividades que podemos realizar con ella. Que Kitsania y luego el... ¿Cómo se llama? Está el zoológico. Y luego está la selva mágica y cosas así. Yo no estoy muy segura. Pero ahorita le estaba diciendo a usted, ¿qué onda? Pues nos vamos a ir, no nos vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? Y me dijo, pues, tú sabes, chécale. A ver si hay lugar. Porque yo no he reservado, pues, con toda esta situación del agua y demás. Y luego las niñas andaban enfermas. Y el día tienen tres días que supuestamente ya se habían aliviado y les quedó una tosecita. Pero ya le pregunté a la pediatra y me dice que es normal, que es la tos residual, que no pasa nada. Entonces, Óscar se fue a cortar el cabello ahorita. Me dijo, pues, búscale. Si encuentras algo que valga la pena, que no esté tan caro, pues, nos vamos y señorita somos la maleta. Entonces, voy a ver, voy a ver si encuentro algo. A ver si se nos hace irnos mañana a Guadalajara. Aunque le digo yo que no me voy así como que no estoy muy a gusto, pues, por la cuestión del agua. Pero, ay, no, esta niña. Ya dormí, según yo, a la Aña. Y mira, aquí está. Se anda despertando. Se acaba de dormir. Se durmió tarde. Esta es su primera siesa y se durmió bastante tarde. Pero la dejé, la dejé, la dejé. Bueno, voy a buscar. Y ya en un ratito les cuento si nos vamos a ir o no nos vamos a ir. La verdad es que no tengo idea. Con ustedes, la Beli, Belica. ¡Aña! Miren la Aña, plebes, ella ya come. Yo creo que tenían mucho que no la miraban aquí en el canal. Se les va a hacer súper grande a mi bebé ya. Ya está a días de cumplir. Pues, ¿qué estamos ahora? Aquí estamos. Allá está mi marido, plebes. Aquí estamos. No. A 28 en dos días va a cumplir ya nueve meses. Fíjate. En la última vez, tenía, cuando se creó en mi canal, tenía... ¿Cuánto tiempo? Estaba bebecita, ¿no? O sea, fue como cuando recién regresamos allá del otro lado. ¿Dos meses? Dos meses. Ay, no. No tenemos siete meses sin subir nada al canal. Bueno, de ellas, pues. No, de ellos, pues. Que salgan. Guau. Pues, aquí está. Aquí está mi niña. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está la bebé. Plebes está comiendo. Ya, pues, ella ya come comidita. No, nada más lechita. Y acá está la otra bebé. También. No, ella no es bebé. Ay, ella no es bebé. ¿Ella es una niña qué? Es bebé. Yo tengo Lía. Ah, ella es Lía. Discúlpame, pues. Está comiendo una de sus comidas favoritas. Fettuccine Alfredo. ¿Verdad, Lía? No. Ah, ¿cómo se llama eso? Es espagueti. Ay, Diosito. Es espagueti. Resulta que sí nos vamos siempre. Pero, pues, voy a agarrar ahorita el hotel. Y ahorita. No hay agua. No hay comida. Pues, vámonos. Ni se los cree que si no hay comida y no hay agua, pues, hay que irnos para no pasar la fatalidad de aquí en Guamuchil. Pero, mira, él sí se fue y se compró sus taquitos y todo, esa carne asada. Y nosotros, que nos lleve el diablo. Ah, pero no va consiguiendo el agua. Ay, no, pues, bueno. Pues, aquí ya voy a agarrar para podernos quedar el hotel, pues. Ya terminamos de hacer la maleta. Ya estamos aquí en la casa. Les digo, ya estamos porque salimos ahorita a comer algo. Se me olvidó llevarme a la cámara. Se me olvidó llevarme a la cámara. Ay, me encalmó mucho. Los zapatos, Lía. Los zapatos. Pero ya, ya tenemos la maleta. Les enseño un poquito de la de nosotros. Esta cámara está difícil, plebonas. Pero, bueno. Ahí está. Está. Pues, no llevamos muchos. Ay, no sé. No sé moverle esta cámara, plebes. No llevamos mucho porque, pues, son pocos días nada más los que nos vamos a quedar. Ahí está. Y la de las niñas ya está lista de aquel lado. Y la señorita, pues, llorando. Ya tiene sueño, mírenla. Ya tiene sueño, mi niña. ¿Por qué no romero? Y aquí está la Lía. Ya les voy a poner las pijamas. Y a dormir, plebes. A dormir. Ay, les tengo una buena noticia. Gracias a Dios. Está lloviendo. Tiene varias horas lloviendo. No es una lluvia fuerte, pero no ha parado de llover. Así que, es una lluvia constante. Eso es buenísimo. Le digo a Oscar que ojalá no deje de llover en toda la noche. Que toda la noche llueva. Nosotros, pues, mañana salimos, si Dios quiere, temprano. Y, este, pues, ya. Ya tenemos todo listo. Nomás nos falta echar los cargadores ahorita. Pero vamos a dormir a las niñas primero. Ah, y miren, ya me lavé el cabello. Ahorita me metí a bañar. Nos tuvimos que bañar con la cubeta, plebes. Y en friega me bañé a la niña, bañé a la otra niña. Y me bañé yo. Y miren, nomás me lo sequé con la secadora. Y miren qué lacio me quedó el cabello, plebes. Estoy encantada con el resultado. Fascinada. No traigo nada de plancha en el cabello, ¿eh? Me lo lavé y me lo sequé con la secadora. Y así es como me quedó. Qué chilo, qué machín. Bueno, plebonas, yo aquí me despido. Les voy a estar grabando. Les vamos a estar grabando un poquito del viaje que vamos a dar para allá, para Guadalajara. Espero que se suscriban al canal, que se queden aquí. Y bueno, no les prometo que vamos a estar aquí muy seguido, pero de perdida un videíto para que ustedes nos sigan recordando. Y de nueva cuenta, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, aquí en la página de YouTube. Y TikTok también. Ya me voy. Les mando besitos. La Lía también les manda besitos. Y el Oscar que por allá anda no salió mucho en el canal, pero seguramente en los otros videos sí lo van a ver. Bye. 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 ¡Gracias!